¿Qué fue el juego? ¿Tienes suficiente fuerza o confianza para ir a buscar el resultado faltando pocos minutos? ¿Probaron el corazoncito de todos los olimpistas, profe? Pero los olimpistas tienen que estar contentos. El equipo está a punto de ser campeón después de cuatro años. Para lo que fue el partido yo creo que vale mucho, ¿no? Por la forma que jugó el equipo. El Salonso jugó muy bien también, así que yo creo que este triunfo vale bastante, así que... Ahora descansar, como te dije, y pensar en el próximo partido que va a ser difícil así. Yo creo que con la actitud, el gol que pusimos, pusimos a la vuelta de esto que nos pone ahí aún más cerca todavía del título. Sí, yo creo que sí, se sufrió más de la cuenta porque nosotros marcamos el gol, después fuimos un poco pasivos. Y bueno, Salonso creció también en juego y bueno, hay que felicitar a Salonso también, ¿no? Que la gente es muy exigente, es normal. Hay veces que te toca hacer un buen partido, hay veces que no, como te digo. Yo me hago responsable por ahí si no tuve un buen partido. Uno siempre trata de hacer bien las cosas, pero ellos tienen todo el derecho de opinar. Pero yo creo que es mucho mejor cuando apoyan y eso es lo que le caracteriza mucho a la gente de Olimpia. No cuando de por ahí abuchan al equipo o a alguien en especial. A mí la verdad no me afecta.